Y nos acabamos de encontrar a Jack Sparrow aquí en Amsterdam. Vamos a conocer si el mundo de los piratas conocen nuestro jamón español. Vamos allá, Cathy, pregunta a ver. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Teruel existe, Jack Sparrow. Teruel existe. Oh, 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 oh. Estoy muy curioso para probarlo. ¿Sabes el ham, este ham? Claro, lo sé. Todos sabemos el ham, uno de los mejores del mundo. ¿Cuál es mi opinión de los mejores? Sí, estás correcto, Jack. Pero este es un tipo blanco de ham, de alta calidad, de 24 meses rípe en el celer en Teruel, y también es muy delicioso, con un poco de feta. Sí. Puedes tenerlo. Sí, sí. Con un poco de feta, por favor, olete, olete. Y luego, olete. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. ¿Qué piensas? Muy delicioso. No tanto sal. Es bueno sal. Un poco de limón. El sabor de limón. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora trajmeme a España, por supuesto. Quiero comer. Esperamos. Esperamos. Vamos a presentarles la relación pública de la estrella del jamón. Humphrey. ¿Puedes tomar? Sí. Es muy divertido. Es muy divertido. Es muy divertido. ¿Podemos decir que el mundo pirata conoce el jamón español? Los piratas también conocen el jamón español. Los piratas también conocen el jamón español. Todos en mi barca saben. Es muy divertido. Es el mejor. Estoy seguro. Es el mejor. Gracias, Jack. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.